Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás besando discotecas, carros y amantes Entonces puede que para ti sea insignificante Tienes vida de rico, pero te pasa bien rico Y si la casa no alcanza para el aire, te pongo a panico Yo no tengo para darte un beso, pero si puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo para abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y el saludo es para don Félix Martínez Rosas Eso La música nos une Eso Soledero Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No serán los papiros dos cayendo desde mi balcón, medio teleparece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por compadre un día, cantar con piscina si yo quiso quiere Yo no tengo para darte un beso, pero si puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo para abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Cumbia! Y el saludo es para nuestro amigo Oscar Ibarra ¡Eso! En la ciudad es rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico Yo no tengo para darte un beso, pero si puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar y pica ahí Yo no tengo para abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Gracias a la TARMA TV! ¡Y el saludo es para el ingeniero Tirino! ¡Gracias!